¿Qué es el partido de Villadalmini? 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 Nos fuimos sintiendo también importantes y estuvimos a la altura y entendimos rápido el mensaje. Nos formamos fuertes, creo que nos golpeó mucho los primeros partidos, las primeras fechas, pero nos unió también. Y creo que supimos que terminamos un buen semestre y volviendo a estar en los primeros puestos, como habíamos terminado también el campeonato anterior. Creo que no es casualidad haber terminado el quinto y el sexto en un campeonato tan competitivo como es la venezolana. ¿Cuál es el objetivo de cara a esta nueva temporada, este nuevo torneo? Y bueno, en la Copa Argentina, Villadalmini, en la segunda vez que llega a 32 agos, ¿nunca pasó esta fase? Trataremos, por supuesto, de estar en los primeros puestos. En el Nacional sabemos que es un campeonato muy rareco, un partido que puede marcar mucho, tanto negativo como positivamente. Pero bueno, trataremos de empezar de a poquito, las primeras fechas en silencio. Nos ha pasado también, que al no ser tan candidatos como lo son muchos equipos, después hacemos un buen torneo y terminan hablando al final de nosotros. Pero creo que la vara está alta, tenemos que hacernos cargo también de la realidad. Y ojalá este partido de mañana sirva para demostrar que estamos capacitados para pelear cosas importantes y ojalá al final del campeonato está entre los primeros puestos para tener una posibilidad, no sé si de ascenso directo, pero tal vez en un reducido, ¿no? Como lo tenemos hace dos años y no se nos pudo dar por un punto. Juegaste en primera en la B Nacional. ¿Por qué crees que sean los partidos de la Copa Argentina tan parejos entre distintas categorías? ¿Crees que hay una motivación extra en los equipos de categorías inferiores? La B Nacional es una categoría más complicada, más difícil para todos, jugador, se ve mucho viaje, muchos jugadores han optado por la primera división para bajar una categoría, para poder hacer un buen papel. Sabemos que hay muchos gobiernos, también hay equipos tan protegidos por el gobierno, que nos están estudiando en el sentido de la organización. Nosotros somos un equipo que es una ciudad chica, pero bueno, tampoco empezó a hacer sus nombres y ojalá, ojalá tampoco empezara a conseguir el respeto que se perdió en los años, cuando lo han puesto a trabajar en la C. Y ojalá sea una etapa linda del club, una etapa de vivir en la B Metropolitana, también el tema del ascenso, porque nadie daba mucho con nosotros, conseguimos un ascenso de rivales muy duros, muy fuertes, económicos y políticamente. Y por eso hoy queremos cuidar a Dalmine y queremos que siga estando en la B Nacional y ojalá seguir estando bueno. Gracias por ver el video.